¿Sabías que con WebDriver es posible abrir documentos HTML que tengas en tu computadora local? Es decir, puedes interactuar con un documento, con formularios, con botones, sin necesidad de que estén desplegados en un servidor y con eso poder practicar habilidades de automatización para volverte mucho mejor. Vamos a verlo. En este caso tengo el siguiente archivo HTML, en esa ruta, C-S-N-E-V-A-N-E-D-O-N-L-A-T-H-T-M-L y aquí tengo el documento HTML, create-element.html. Simplemente lo que hacemos es copiarnos la ruta, ¿cierto? Control-C y nos vamos para nuestro proyecto de WebDriver. Y acá simplemente tenemos que decirle en la navegación, en el driver.get en vez de ir a la URL, ponemos file, dos puntos, slash, slash y pegamos la ruta completa donde se encuentra nuestro archivo teniendo en cuenta de poner también el nombre del documento HTML con el cual vamos a interactuar. Y ya simplemente con eso podemos darle run a nuestro test y ver que se abre nuestro documento. Acá también tengo un proyecto con Serenity donde podemos hacer exactamente lo mismo. En el método que nos permite navegar open.url, hacemos lo mismo, file, dos puntos, slash, slash y pegamos la ruta del documento siempre poniendo también el nombre del archivo HTML que queremos abrir.